¿Qué significa que Jesús le dijo a María ¿Qué tienes conmigo mujer si no ha llegado mi hora? Eso está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el milagro de las bodas de Cana La obra de Jesús en el Evangelio de Juan Es el momento en el cual Él ha de manifestarse Entonces la obra es Aún no ha llegado el momento en el cual yo tenga que manifestarme La frase que tienes conmigo mujer En el mundo antiguo a la mamá le decían mujer No suena ofensivo, no es que le está menospreciando a su mamá Es que así le decían en público a la mamá mujer Entonces le está diciendo Mamá, todavía no es tiempo de que yo me manifieste Mi hora todavía no ha llegado Pero lo hizo O sea, Jesús está diciendo Aún no es el tiempo Pero el Evangelio cuenta Que esta fue la primer señal que Jesús hizo En las bodas de Cana de Galilea Donde convirtió 600 litros de agua En 600 litros de vino El milagro de transformación En un matrimonio Que para mí tiene un simbolismo muy importante, ¿verdad? Que es más hermoso en la vida que el matrimonio Aunque a veces tenga sus momentos de dificultad ¿Verdad? Como aquí todos podríamos dar testimonio del mismo Pero creo que esa es la razón ¿Qué tienes conmigo mujeres? Todavía no es el tiempo, pero lo voy a hacer Y Jesús hizo este milagro Tan grande fue Que el maestro Sala El encargado de repartir el banquete Dijo Nadie sirve primero Nadie deja de último el buen vino Ustedes sí lo han dejado Jesús hizo un milagro completo Así que me parece Que la obra es la manifestación de Jesús En el Evangelio Juan ¡Gracias!